Este viernes se registró un nuevo sismo de magnitud 5.2 en Colima, el cual ahora dio tregua a la Ciudad de México, ya que no se sintió ni activó la alerta sísmica. Sin embargo, en Colima sí se volvió a sentir el sismo con el epicentro en Tecomana. Por este temblor, además, las autoridades de Morelos desalojan el centro de Cuernavaca, así como en Guadalajara. Un centro comercial también tuvo que ser evacuado.